Música Nosotros íbamos en el motor, pues la sirena por ahí y nos pasamos, nos iban dos motores, tú veis nosotros seguimos derecho, íbamos para Pimentela, bebé entonces nos íbamos llegando a las codajes, casi ahí luego con los motores adelantados, hay que acelerar, no sé entonces, cuando quise acelerar ahí ya el minuto no entraba a tiro y lo dijeron por el espalda, el tiro mío fue en el espalda y el muchacho también, con un brazo por el espalda y después que lo montan en la guagua, una guagua fue que lo mataron y si me lo ponen a la de policía, yo se fue el policía que fue y yo le digo, fue eso porque fue una guagua que lo matan, ellos tienen un tiro por un brazo y una guagua agarran y le dijeron por ahí, por la cabeza yo me dice, hay muertos, yo no me la voy muertos, me matan también y me le tiré en guicha delante de la gente, me le tiré de la guagua y dije, me quieren matar, me quieren matar, me quieren matar ahora salen, dije, yo otro día dije, hey, porque estábamos en esto ya le pusieron una pistola, dije, que tenía una pistola y dije, que tal, y lo iban a trascar y los otros dos que venían con él, otro motor con el tipo ese y nosotros nos lo colocamos y ahí lo matan en la guagua fue que iba bien, iba, iba, iba le doy por un brazo y decía, no me dejen morir, que tengo una niña chiquita no me dejen morir, no me dejen morir y era le doy por un brazo, yo por el espalda y yo me le hicimos esto, con el pecho me dio muy bien ahí me dijeron con el copeta, dije que el pejillo estaba bien con el copeta me dijeron con el pecho y yo estaba bien como quieran, entonces ahora salen, dije, que le iban a trascar cuando eran ellos que iban a trascar y después que vieron que se pararon gente en carro y dijeron que no, que eran atracadores, que me iban a trascar porque se pararon gente en carro, pues por si no los habían matado ahí mismo yo estaba acabado de cobrar, yo había cobrado ayer yo quedaba dos mil y pico de pesos en la carretera y no aparecía le dejaron ochocientos pesos en el buisillo porque no me revisaron el buisillo de adelante y el teléfono mío también se quedaron ellos con él y el amigo mío lo mataron, fue después que lo montaron al agua la policía ¿Andaban uniformados los agentes especiales? No No Vestido o no de civil No hay más, es así y después que nosotros los aliados, que estábamos en el piso que los carros se pararon nada más que se quedó uno solo ahí los otros yo no los voy a vivir más después que la policía llegó cuando lo montaron al agua ahí fue que le dijeron y tiró la cabeza porque no había gente y yo me le tiré en el buisillo donde había amplia gente ahí me le tiré si quieren pueden ir a preguntar ahí por ahí y yo me le tiré por ahí del agua y me quieren matar, me quieren matar, me quieren matar y por eso no me mataron porque me tiraron ante la gente y le dije yo estoy bien a la gente que está ahí le dije yo estoy bien yo no hago comida mía, yo estoy bien y me quieren matar a ellos y el policía yo les enseño en la cara le digo ese fue que lo... yo le apretó en el coche ¿no es quien hay? ¿tú vas? a ellos lo mataron en la guagua fue yo les enseño cual fue fuldeto.net